2.000 personas mueren cada año en promedio en Chile, producto de accidentes de tránsito. La iniciativa fue ratificada en general y en particular, en los mismos términos que lo planteado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y que el Senado recibió, con 114 votos a favor, 8 en contra y 25 abstenciones en la Sala de la Cámara Baja. En lo central, la normativa disminuye el límite máximo de velocidad de vehículos de menos de 3.860 kilogramos de peso bruto vehicular y de motocicletas en zonas urbanas de 60 a 50 kilómetros por hora. Esta modificación a la ley de tránsito viene a corregir una inconsistencia presentada en la tramitación del proyecto de ley que incorporó disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte y que obliga a los ciclistas mayores de 14 años a usar la calzada y no la vereda. Está comprobado por abundantes estudios que una baja de velocidad de 10 kilómetros por hora reduce significativamente la probabilidad de morir en un impacto de un auto a un ciclista. Tanto el Ejecutivo como los parlamentarios defendieron la tesis de que una reducción general en el límite de velocidad urbano permitirá disminuir el número de accidentes y, más importante aún, la probabilidad de muerte de quienes resulten afectados por uno, aun cuando las municipalidades cuentan con la facultad de disminuir la velocidad máxima permitida en ciertos perímetros de sus comunas. Conforme con los datos entregados, en Australia se verificó que una reducción de 10 kilómetros por hora en la velocidad de circulación en una vida urbana generó una baja de entre 8 y 21 por ciento del número de accidentes con heridos o muertos y un descenso de entre 25 y 51 por ciento el número de atropellos a peatones. En Chile, el 30 por ciento de las víctimas fatales se debe a la velocidad imprudente o a la pérdida de control del vehículo. Y si bien la velocidad no es vista masivamente como un problema o un riesgo, agrava las consecuencias de los accidentes. Para fin de año se espera que esta normativa ya esté en vigencia.